Bueno, estamos en 2023 y vamos revisando algunos cambios de Platinum. La parte de la etiqueta en el termoencojible frontal, donde está toda la publicidad, está exactamente igual. No ha cambiado absolutamente nada. Y en la parte de abajo, ustedes pueden observar el mismo relieve de siempre con la marca de la empresa que fabrica estos envases plásticos. Exactamente igual, no ha cambiado. Pero en la parte superior, si cambió, no aparece aquí el relieve de la marca de MuscleTech. Pero no se preocupen, es completamente normal. Ahora les doy tranquilidad para aquellos que el termosellado se desprende. ¿Qué pasa cuando el termosellado se desprende? Usted tiene que descartar la posibilidad de que alguien haya manipulado esto porque este termoencojible con sello de seguridad no se puede retirar si no se rompe. Y no hay otra forma que rompiéndolo. Así que si viene destapado y la tapa floja, es por lo siguiente. Uno, en el medio de transporte, por ser un producto importado, va con la vibración en los diferentes medios de transporte, él va soltando y con la presión va soltando un poco. Y adicional a eso, cuando se le da, digamos, que un trato no tan delicado, el polvo, el peso del polvo, hace que se golpee contra el termosellado y se pueda desprender. No se preocupen, es completamente normal. Y no se pierdan el próximo video, porque en el próximo video vamos a ir mostrando los cambios en textura y disolución que algunas personas pueden haber notado en esta creatina.